Comenzamos con la magia, mi hermano Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, yo soy Lucho Rivera Temblor ¿Sentiste? No ¿No? No Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, yo soy Lucho Rivera Y si es la primera vez que estás en este canal, te invito a suscribirte Y nada, comencemos El día de hoy me encuentro en el Parque Kennedy Y vamos a hacer un poco de Magia Y va a aparecer aquí mi amigo Nano el Mago Y bueno, vamos a hacerle un poco de magia A la gente aquí en el Parque Kennedy Y a ver cómo reacciona y si les gusta Así que comencemos con la magia ¡Suscríbete al canal! 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 malabares, así que nada, espero que les haya gustado, les repito y suscríbanse a este canal, denle un like, compartanlo y nos estamos viendo para otro video, así que hablamos.